Hola y bienvenidos al canal de AppleFans, soy Gerald y hoy te presento soluciones porque el iPhone no se carga Vale, aquí tenemos un iPhone X que ya es un poco más antiguo porque ya sabes que ahora en 2021 tenemos el iPhone 12 Pro, 12 Mini, el que sea Pero te quiero mostrar los posibles problemas que puedes tener cuando no consigues cargar tu iPhone porque especialmente con el iPhone X es donde yo he experimentado problemas Tenemos el Lightning Jack, el problema que puede ocurrir cuando lo metemos es que no se activa Sobre todo cuando el iPhone tiene muchos años de uso y muchas veces le has metido el Lightning, pues lo que puede ocurrir es que el propio puerto que tienes aquí abajo esté sucio Y entonces no conecta bien estos conectores, puedes sacar con un palillo y si tienes algo que puede hacer mucha presión de aire También hay cosas así que te puedes comprar en Amazon, que es una lata con presión de aire que hace entonces un fuerte soplo de aire con el que lo puedes limpiar O sea que esto puede ser el problema mayor de que esté obstruido el propio conector que tenemos aquí abajo y también tiene un juego y se salta O sea que si lo mueves un poco así, directamente se salta Porque el problema que tengo yo con este iPhone, que como yo lo he cargado todas las noches durante 2-3 años Pues al final el puerto de abajo se ha aflojado y de hecho ya no tiene ese click cuando lo metes Simplemente hace un... Te lo voy a mostrar más cerca En los nuevos iPhone 12 hace click porque el propio conector aquí en el lateral tiene como unos agujeros Y dentro de aquí en principio hay un muelle en los laterales, supongo que no lo puedes ver Pero aquí en cada lateral hay un muelle O sea que esto puede ser el problema mayor que los muelles que tiene en cada lado estén ya demasiado desgastados para fijar bien el propio conector Pero si no se carga, pues puede ser que el puerto esté sucio y tienes que mover un poco izquierda-derecha O incluso lo que te puede pasar es que está mal conectado Entonces yo te recomiendo sacarlo y volver a meterlo Eso es lo que soluciona en general este problema Lo que yo te puedo recomendar cuando tú notas que el conector ahí abajo esté roto ya A partir del iPhone X en adelante Yo creo que todos los iPhones que han salido después del iPhone X, el 11 y el 12 Tienen todos la posibilidad de la carga inalámbrica Es decir, que después de comprar un cargador inalámbrico Entonces simplemente colocas tu móvil encima Y también se cargará tu móvil sin la necesidad de tener que enchufarlo desde abajo Si tienes problemas con el conector y tienes un iPhone que sea del X en adelante Esto creo que es la mejor solución para los errores y problemas de la carga del iPhone que puedes tener Cosas que también te pueden pasar Si es que no se carga el iPhone El problema puede ser que tengas un cable que no sea oficial de Apple Y que hayas comprado en Amazon a un precio barato y no esté certificado Entonces el propio iPhone no reconoce este cable como válido para el iPhone Y por lo tanto no te va a cargar Si experimentas eso, lo que yo te recomiendo es de comprarte un cable oficial directamente en Apple Que aunque cueste un poco más, pero entonces seguro que no vas a tener problemas Aunque estos cables también te los puedes comprar en Amazon, los oficiales de Apple Y así el móvil reconoce bien este cable y por este lado no tendrás problemas en cuanto a la carga Vale, hacemos un resumen de lo que te acabo de decir Primero, cómprate un cable de Apple oficial Si tienes un cable de terceros o de China o de Amazon baratos o lo que sea Y no estén certificados, puedes tener problemas con la carga Porque el iPhone, el software no lo reconoce El segundo problema que puedes tener Que tienes un iPhone que está desgastado el conector Y por eso no entra bien y los contactos no se fijan bien y por eso no se carga Tercer problema que puedes tener Aunque sea un cable de Apple Puede estar ya también muy usado Y los conectores que tienes aquí estén sucios y las tienes que limpiar Y la solución para todo eso Que si tienes un iPhone X en adelante Cómprate un cargador inalámbrico Ponlo simplemente encima Y tu iPhone se cargará de forma mágica Sin tener que conectar el conector desde abajo Si estos consejos de solucionar los problemas de carga con tu iPhone te hayan servido Por favor suscríbete al canal Dale un like al vídeo Y si tienes alguna pregunta Quizás si necesites más ayuda con la carga Quizás tienes otros problemas que he mencionado aquí en este vídeo Puedes escribirme un comentario Y intentaré de ayudarte y solucionar tu problema que puedes tener con la carga de tu iPhone Nada más Si te ha gustado Encantado Gracias por este vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Aquí en el canal de AppleFans Hasta luego Chao